Y no sé, tal vez, porque escuches explicación, yo sé, y... Hola, 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 bueno, estamos acá con nuestra querida, la bailadora va a bailar hoy. Felicita, despidiendo el 2022, esperando que el 2023 nos traiga prosperidad, felicidad y salud. Salud, y muchos años de vida, que es lo que más queremos. Aquí, Patricio. Oye, ¿qué es eso? Sí, un abrazo. Qué rico. Qué rico. Qué rico. También, mira acá. Qué pan. Acá, mi Lili. Acá. Mmm, delicioso. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Estamos esperando. La deliciosa chicha morada. Mira, acá están las pelinitas. Las papas. Y vamos a bailar hoy. Ahora a bailar. A ver a Lili que va a romper el piso. Suéltala para que se desfiesta. Salud. Listo. Bueno, qué bonita más ha tenido toda esta mejoración. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Toda la intervención. Ella la ha traído. Así que, acá estamos. Hola. Mira, Lili. Acá estamos. Hola. Hola. Mira. Vamos a bailar. Voy a limpiar la mesa. Feliz 2023. Adiós 2022. Chao, chao. 2022. Que venga todo lo bueno en 2023. Felicidades. Felicidades para todos. Felicidades para todos. Felicidades. Y no sabrás de qué te perderás. Solo tú me gustar. Y tú y yo podemos atingar. Procura cogeriderme más. Si no te espero de qué te dé. Procura soy parte de mí. Vi tan seguro que me vengo en ti. Procura no mirarme. Por rayos secos. Como dulce subida. Ay, que heranías que abrocarle Intenta el mejor amor como insulina Y dame vitamina de cariño Y en la subidora de Liruina ¿Cómo lo dice ahí? Beso en la misma hormiga Beso en la misma hormiga Y que rico Beso en la misma hormiga Beso en la misma hormiga Desire a la misma hormiga Y que rico Beso en la misma hormiga Ya que se vaya la pena y se va a beber el corazón A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueves, se te va a poner manita A ver chicas, presten atención, mira Y una manito aquí, y una manito allá Moviendo la colita, así, así, así ¡Eso! ¡Sacude, sacude, sacude! ¡Mueve el negocio, mueve el negocio! ¡Deja bien desde mi cantata! ¡A la compañía! ¿Y nos vamos directamente para dónde? ¡Cocunantia! ¡Eso es para ustedes! Por toda la alegría que traen esta noche ¡Eso! ¡Pasiona de salsa! ¡Mira, cántamelo! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Bonito tu cucú! ¡No te pones suavecito! ¡Qué lindo es tu cucú! ¡Cuándo te pones pantalón! ¡Mejor amiga! Así que déjame tú No te canso de mirar ¡Pero ya quiero tocar! ¡Andate, no seas malita! ¡Qué bonito es tu cucú! ¡Bonito es tu cucú! ¡Redultito y suavecito! ¡Mira lo que se han ganado! ¡Mira lo que se han ganado! ¡Mira lo que se han ganado! ¡Que la hija! ¡Divo de la hija! ¡Viva la vieja! ¡Se han ganado la hija! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Cántalo, cántalo Díselo, díselo Vamos chicas, a ver Que se escucha bien fuerte ahí, venga Eso, nunca, nunca Nunca, pero nunca Mi abandones cariñito Al fondo, ven Nunca, pero nunca Mi abandones cariñito Volvemos Adiós 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 Cumbia Cumbia Ay, primo rando Quiero apanecer Como la puerta bailando Quiero apanecer Bailando Quiero apanecer Muy bien, oye, queríamos darle a la prisión. Eso. 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 Y después vamos a hacer la timba. Tenemos timba también. Aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban el tonelón, los mexicanos en cadena, comenzaron de guerra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Pero qué río. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Dijo. Eso. Gracias por ver el video.